Si yo te encontrara, mamá, cuántas cosas te diría, cuántas cosas te diría, para esta. Si te encontrara alguna vez, preguntaría por qué fue, el que faltó, el que no te vi, el que falló. Y si yo te viera solo mía, voy con las cosas de mi vida, pero yo solo sé cuánto te amé. Para mí, como quisiera comprender, por qué se me acaba de querer, por qué se apaga la ilusión, el bajo y la pasión. Yo, me necesito más que nunca, y ya no sé dónde encontrarte, y se me parte el corazón. Si supiera por qué, después de tanto amar, yo dejé que te fueras, no volviste más. Si pudieras saber por qué no nos buscamos, no nos perdonamos, que es lo que hice mal. Si hay momentos que siempre que no puedo más, doy vueltas en la cama y veo que no estás. Cómo sueño abrazarte a ti por una vida, y tenerte de nuevo, y no dejarte más. Cómo sueño abrazarte a ti por una vida, y tenerte de nuevo, y tenerte de nuevo, y tenerte de nuevo. Si supiera equivocarme, si supiera equivocarme, si supiera por qué, después de tanto amar, yo dejé que te fueras, no volviste más. Si pudieras saber por qué no nos buscamos, no nos perdonamos, que es lo que hice mal. Si hay momentos que siempre que no puedo más, doy vueltas en la cama y veo que no estás. Cómo sueño abrazarte a ti por una vida, y tenerte de nuevo, y no dejarte más. Cómo sueño abrazarte a ti por una vida, y tenerte de nuevo, y no dejarte más. Cómo sueño abrazarte a ti por una vida, y tenerte de nuevo, y tenerte de nuevo, y tenerte de nuevo.